Gracias Jessica, que hay una entrevista con nuestro queridísimo Osvaldo Ríos. Bueno, aquí nos acompaña hoy los amigos del Zoológico Wildlife Foundation. Ellas se encargan de proteger y conectar a las personas con animales realmente que son fascinantes. Bienvenida mi amor, bienvenida. Gracias, mucho gusto por estar aquí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estamos aquí para educar al público, para preservar, conservar y educar lo que son los animales exóticos que están desapareciendo diariamente en la selva. El cativerio, gracias a Dios, lo podemos conservar y preservar más. ¿Dónde queda el zoológico? El zoológico está localizado en Miami, Florida, afuera en la 162 y Chrome. Es por la poema. Por Homestead, por allá, ¿no? Repíteme el nombre tuyo, comentí. Mi nombre es María Tabrao. María, María, bienvenida. Y yo soy uno de los dueños con mi esposo Mario Tabrao. Y somos los cofundadores de Zoológico Wildlife Foundation. Entonces estamos a lo que ha llegado en la Florida. Y este animalito, ¿de dónde es? ¿Qué es? ¿Qué tipo de mono? Ok, este mono es un gibón y viene de Asia o de Indonesia. Ok, ahora en este momento tiene cinco años. Cuidado con el micrófono. ¿Cómo se llama él? ¡Ay, el mono se llevó el micrófono! ¿Cómo se llama el mono? El mono se llama... Es como Libán, el sonidista. Se llama Sean. Es el nombre de Asia. Mira qué lindo. Nació en nuestro lugar, el papá y la mamá. Tenemos más, tenemos más animalitos, chicas, por favor. Hay más animalitos, mira. A ver, por acá, mire qué lindo. Ay, qué bello. Aquí tenemos a Amaretz. Es un cappuccino. Viene del Amazonas, del centro. Ah, del Amazonas. Pero acérqueme, acérqueme, acérqueme a nosotros aquí. ¿Se puede venir? Para que nosotros veamos, enseñemos. Para ver el cappuccino. Ella nació en Cantiverio, en nuestra fundación. ¿Y cuál es el otro tú? ¿Qué lindo. Ay, qué bello. Ay, qué lindo. Ellos engañan, ellos nos arañan o nos hacen algo, digo. Bueno, como todo animal exótico, puede. Claro, no yo cargo animales que no conozco, ¿no? Puede. Mira cómo me agarra con la cola. En este momento tiene cuatro meses, toma leche en fórmula. Cuando adultos van a tomar, cuando adultos van a llegar a... María, una preguntita, disculpa. Las personas que quieran visitar este zoológico y apoyar a esta fundación, cuéntanos qué deben hacer. Ok, para ir a visitarnos a nosotros, pueden llamar al 305-969-3696 o pueden ir a cwsmiami.com y ahí pueden book el tour de ustedes. Ok. Si quieren o pueden llamar por teléfono, hacer su reservación y pueden hacer su tour privado o pueden hacer diferentes... Hay más animales. ¿Quieren más animales? Hay más animales. Que nos traigan más, que nos traigan otro animalito. Venga. Por favor. Han traído el zoológico entero para acá. Me contaron que hay mucha gente famosa que a lo mejor ha estado con ustedes. Sí, nosotros han estado... Nosotros hacemos fiestas en nuestros lugares, hacemos fiestas corporales. Ahí está Chris Ball, de Miami Beach, de Miami Beach. Y ese animal, ¿qué es? Y ahí, obviamente, la película de The Star también hizo un super spread. No muerde. ¡Ay, qué belleza! Yo no como cuento con niños que... ¡Ay, Chari! ¡Ten cuidado, Chari! ¡Ay, de la alta gracia! ¡Es un tigre! ¡Yo con un tigre en la mano! ¡Chari, Chari, ten cuidado! Amiga, agárralo. ¡Chari, ese es un tigre y no es un americano! ¡Ay, Chari, cuidado! ¡Está conmigo, Chari! ¡Puede decir que tuviste un enfrentamiento con un jaguar! ¡No, es que no me voy a explicar! Son bellos, son muy lindos, de verdad. Ok, pero déjenme explicar una cosa muy importante. Claro, qué lindo. Este es un leopardo, es un felino, y está en crítico peligro de extinción. La misión de nosotros es, estos animales que ya no se ven en la selva, volverlos a reproducir, entre otros zoológicos, como los de nosotros, tienen que cambiar la línea para que ellos puedan existir. Quiere decir que este está en el crítico peligro de extinción. Tenemos tres en nuestra fundación. Tenemos dos machos y una hembra. Y ellos van a llegar, a pesar de adultos, a pesar 195 libras, pueden reproducir y van a tener un bebito, uno o cuatro bebitos a la vez. Por eso hay que ir al zoológico, apoyar, comprar la entrada, para que ellos puedan seguir teniendo fondos y salvando animales. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el felino! ¡Qué lindo, amigo! ¡Lo doyemos, Bonnie! ¡Bonnie, Kelly! ¡Lo doyemos un bebé! ¡Vamos a ver,waldos, animales! ¡Wie tocatando! ¡Felino, felino, felino, felino! ¡Mira qué belleza! ¡Ya volvemos! ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal!